Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos, iluminados por la fe, sostenidos por la esperanza y movidos por el amor, hoy conmemoramos de manera especial a todos los fieles difuntos, llevando en el corazón la promesa de que todo el que cree en Cristo, aunque muera, vivirá. Celebremos así la misericordia de Dios, que nos llama a la vida y a vivir con Él. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con dolor, pero goza la cosecha. Desde el corazón de Cristo, haremos un mundo nuevo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, en este día 2 de noviembre, conmemoramos a todos nuestros hermanos difuntos, que se nos han anticipado en este camino hacia Dios. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores, humildemente, ante el Señor. ¡Gracias! 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, escucha con bondad nuestros ruegos, para que al crecer nuestra fe en tu Hijo resucitado de entre los muertos, se aviance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono, Esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos su propio Dios. Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que está sentado en el trono dijo, Yo hago nuevas todas las cosas. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero. Vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Escucha, Señor. Yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí y respóndeme. Yo busco tu rostro. Señor, no te apartes de mí. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero que todos, luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron, ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy que estamos en la conmemoración de todos nuestros hermanos, los fieles difuntos, tenemos este evangelio maravilloso, ¿verdad? Según San Lucas, estamos en el capítulo 24, 1 al 8. Justamente es el momento de la resurrección. Se dan cuenta que nosotros, queridos amigos, celebramos la resurrección en realidad. Nos celebramos la muerte. Lloramos ante la muerte. Nos cuesta el separarnos porque tenemos ese sentimiento profundo y esa unión tan fuerte, ¿verdad?, con esa persona con quien convivimos. Eso es lo que verdaderamente nos une y eso es lo que nos hace vivir ese sentimiento profundo. Pero más allá aún de todo esto de lo que es lo humano, queridos amigos, lo elemental que es lo espiritual. Es decir, entender este don y esta gracia que Dios nos ha regalado que es la vida eterna. La eternidad. Y eso significa para nosotros resurrección. Para nosotros significa vida en Dios, realización y plenificación en la gracia con la bondad del Señor. Y entonces, hoy, en este día 2 de noviembre en que celebramos a nuestros fieles difuntos, los recordamos no como muertos, sino que justamente como le preguntan. Esta pregunta que para nosotros en realidad es una pregunta retórica, ¿verdad?, porque esta pregunta es para nosotros. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Nosotros le buscamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, allí donde están los muertos, en el lugar de los muertos, ¿por qué buscan al que está vivo? ¿O verdaderamente ante esta pregunta que están haciendo los ángeles, también que llegan a nosotros? Y estas son las preguntas que hoy nos llegan a nosotros, ¿verdad? ¿Le buscamos o no le buscamos? ¿Pensamos que están muertos o verdaderamente nosotros nos damos cuenta que ellos viven en nuestro corazón? Viven en nuestra mente, viven en nuestro obrar, viven en nuestras actitudes. Yo suelo decir, ¿verdad?, y cuando comparto momentos de dolor, ciertamente momentos de mucha tristeza, cuando despedimos a una mamá, a un papá, a un hermano, en fin. Cuando uno va a la casa de los velorios, se encuentra con los familiares, el dolor. Algunas veces uno ve a un nieto, a una nieta, ¿verdad?, el dolor, ciertamente que nos causa la muerte. Pero, sin embargo, yo les suelo comentar lo que me ha pasado y me pasa a mí, ¿verdad?, porque mis padres murieron ya hace 23 años. Y, sin embargo, yo los puedo recordar así como si estuviesen a mi lado hoy, como si me estuviesen hablando hoy. Y yo pienso que a todos ustedes les pasa lo mismo. Yo pienso que a ustedes también, si piensan un poquitito en su abuela, en su abuelo, en esa persona a quien ustedes verdaderamente han amado tanto y de quien ustedes han recibido lo elemental y lo fundamental para su vida, no solamente en la vida religiosa, sino que en todo lo que significa la educación, el cariño, el sentimiento. Todo esto, entonces, perdura en el corazón, en nuestra mente, ¿verdad?, lo llevamos sellado, lo llevamos por dentro, en el corazón, en la mente. A operar, entonces, la congaña de este día, hoy, en esta conmemoración de nuestros hermanos, los fieles difuntos, verdaderamente tenerlos como resucitados entre nosotros. Pedir también por ellos, así como ayer estuvimos celebrando el día de todos los santos, estos, a quienes hoy los recordamos, también estamos pidiendo por ellos para que puedan también gozar verdaderamente de esta resurrección, gozar plenamente también y estén entre los santos contemplando el rostro de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escucha, Padre, nuestra oración. Escucha, Padre, nuestra oración. Por nuestra iglesia, para que en su camino hacia la patria definitiva sea anunciadora y defensora de la vida, oremos al Señor. Por todos los pueblos, para que concedas la luz y la paz a tantos hermanos nuestros que hoy viven entre incertidumbres, dudas y guerras en medio de las tinieblas de este mundo, oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración. Por el eterno descanso de las almas del purgatorio, oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración. Por nuestros hermanos difuntos, para que Cristo, que con su muerte destruyó la muerte y con su gloriosa resurrección dio la vida al mundo entero, les conceda el lugar de la luz y la felicidad eterna, oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi Padre divino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor y mi futuro. Sobre tu altar, lo pongo en tus manos, sobre tu altar, mi vida entera, confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti. Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta con bondad estos dones, Señor. Señor, para que tus hijos difuntos sean recibidos en la gloria de tu Hijo, a quien nos unimos por este sacramento de su amor. Señor, el que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, a quienes la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque para los que creemos en ti, Señor, la vida no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse esta morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo el Señor es Dios del universo. Santo, 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 santo el Señor es Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de ti. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana a lo alto del cielo. Hosana, hosana a lo alto del cielo. Santo, 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 santo el Señor. Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, Señor, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Aquí están mis ojos, tú me enseñas el camino. Y en la comunión sagrada te conozco, Rey divino. Al beber la dicha inmensa de ser transformado en ti. Solo a ti respira mi alma, oh Jesús, que estás aquí. Buen Pastor, Panis Mere, Jesús Nostri Miserere, Tú nos pache, nos duere, Corpus Christi, adoramusté. Buen Pastor, Pan verdadero, ten piedad, oh Jesús nuestro, apacienta a tu rebaño, Jesucristo, te adoramos. Oración final. Te pedimos, Padre, que recibas en la morada de la luz y de la paz a tus hijos difuntos, por quienes hemos celebrado el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, dirijamos nuestra oración a nuestra Madre, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Dios te salve María, llena eres de gracias, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Dios te salve María, llena eres de gracias, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Gracias por ver el video.